hola bienvenidos nuevamente a mi canal este soy mera gracia nuevamente con ustedes para los que no me conocen y hoy voy a estar hablando compartiendo con ustedes sobre mi experiencia laboral en alemania y quiero empezar diciendo que llegué a alemania con un contrato de trabajo para tres años y en el contrato de trabajo se podía leer que iba a recibir escuela de alemán porque obviamente no hablaba alemán tenía el conocimiento de un a uno y un a uno significa que puedes decir palabras básicas súper básicas como buenos días gracias por favor eso era lo que sabía y lo que estudias no es igual a cuando vienes y resides y estás en un pueblo que justamente están los alemanes nativos que tienen un dialecto y un acento que no es igual al que uno estudia que se por un cd no es igual a a como se estudia cuando no vives en alemania la pronunciación la fonética al al momento de sumergirte en en tu rol de trabajo o sea de empleo ya cuando te metes de lleno caes así en como guau no entiendo entiende solamente gracias por favor las palabras que sabes ah bueno y por qué cuento esto porque a la empresa a la cual llegué el contrato era por tres años y se podía leer que iba a recibir escuela pues pero no trabajé desde mayo hasta febrero porque realmente nunca tuve escuela vivía en un pueblo super nativo y en donde yo soy de caracas me crié en los valles del toy pero siempre viví en caracas y me desarrollé en caracas porque trabajaba y estudiaba en caracas y estudié en la cruz roja venezolana de caracas y trabajé en el huc que es el hospital universitario de caracas el de la central que queda justamente ahí luego que terminé la universidad ya estaba trabajando en el hospital luego me retiré del hospital clínico universitario y me fui al hospital militar y del hospital militar brinque hasta aquí a alemania ok y como me era muy fuerte desarrollar el idioma porque si estudiaba de hecho estos libros los tengo aquí no es por como es fue adrede para que porque les voy a mostrar todo lo que lo que hice que al final no aprobé la prueba de alemán y no la probé realmente porque no estudié lo suficiente porque no fue disciplina así con el idioma y cuando digo que no fue disciplina con el idioma no fue porque no estudié sino que no escuchaba no hablaba siempre las 24 horas en alemán no me metí de lleno realmente no me integré completamente porque porque mi primer periodo de trabajo fue en un pueblo no me dieron colegio ya eso me bajó así la ilusión por una parte porque yo pensaba ir a trabajar y ir al colegio para poder desarrollar y expresarme bien porque es horrible así uno sepa sabes a lo que vas porque eres enfermera profesional no te vas a equivocar en eso pero para hablar comunicarte y comunicarte con muy pocas palabras y no entender lo que te decían las otras personas para mí era súper frustrante y cada vez que le preguntaba a mi jefa que cuando iba al colegio ella me decía que no me era preocupada que que si iba a ir pero que todavía no siempre me decía eso y siempre me sentía así como que o sea porque igualito yo seguía estudiando en mis momentos libres aparte sentía que trabajaba siempre durante todo el día porque aquí en Alemania hay un problema de que no son muchas las enfermeras que hay y existe una gran demanda y por lo menos en la empresa donde yo estaba vamos a suponer que eran cuatro enfermeras sí porque vamos a poner cuatro fijas y yo que era la nueva vamos a poner cinco pero de esas cinco se enfermaban dos y tenías que cubrir varios pueblos porque para eso tenías carros o sea ibas manejabas y visitabas lo bueno es que de cada pueblo no conseguías tráfico pero si había que manejar y llegar a otros pueblos a no no todos los pacientes tenían lo mismo o sea no tenías que hacerle las mismas tareas por ejemplo en el contrato nunca se lee que tienes que que practicar limpieza higiene de la casa pues porque más que todo son abuelos pero eso no se leía en el contrato y cuando tú en Venezuela nunca lo hiciste siempre te dedicaste fue a tareas o sea a tareas a cuidados del paciente porque trabajamos en un hospital y cada quien tiene su su función exclusiva también eso fue otro choque para mí que tenía que por ejemplo chaquear el medicamento dividirlo por días quizás de repente hacerle el desayuno la cena que siempre era que si hicieras un pudín un sándwich un té un café con leche y los que no tenían familiares tenías que limpiarle el baño que es el área de estar en la casa y eso también era otro trabajo y este es un choque pues pero es un choque cultural porque yo ahorita ya después del tiempo es que me pongo a pensar que era enfermera rural porque ibas a las casas de los pacientes y yo nunca había trabajado y yo nunca había trabajado de enfermera rural no sé cómo serán las enfermeras rurales en Venezuela pero en Venezuela creo que casi todo el mundo tiene familia no sé si la enfermera rural también tenga que hacer limpieza en la casa de los pacientes que no digo que que te desprestigie sino que no estaba dentro del contrato ok eso fue el segundo choque que tuve el tercer choque que tuve fue que fue mi primer invierno fuera de mi país el primer invierno que vivía yo aparte estaba sola tenía un novio alemán pero él vivía también en otro pueblo y nada que ver o sea si eres de Caracas y piensas migrar este año para Alemania como enfermera profesional no te vayas sola a menos que sepas hablar perfectamente el alemán porque pega cuando es invierno pega que es otra cultura pega que estás sola por ejemplo yo me la pasaba no es sigue siempre en la calle pero sí era mi familia trabajaba en Caracas mi familia en Caracas mis amigas en Caracas o sea las rumbas en Caracas y cuando después llegas y de repente te vas a otro país estás sola el invierno ay no pega de verdad no se vengan solos como es traten de venirse si aún no tienen familia traten de venirse con una pana con un pana que quiera también hacerlo este año por cierto en el 2024 las enfermeras profesionales van a cobrar 4000 euros ok lo que voy a decir porque raspe la prueba primero que en el primer trabajo que fue de febrero a desde mayo a febrero del 2019 no tuve o sea nunca tuve escuela estudiaba por mi cuenta aparte de que tenía un novio alemán él hablaba español y también nos hablamos comunicábamos más que todo era en inglés ok cuando me retiro de ese empleo que fue todos estos libros me los estudié bueno no todo completo pero fue con lo que estudiaba cuando vivía sola en bambu luego me retiré de ese de ese contrato y me fui a ser ahí trabajé en un geriátrico en una casa de cuidado ahí viven los abuelos todo es así súper de lujo y no limpias porque cada quien tiene su labor exclusiva y cuando digo es que no limpias no es que estoy desprestigiando a las personas que cumplen esa función sino que no estaba en el contrato de mi primer empleo ok aquí en este género me sentía mejor pero vivía en la casa de mi novio y mi novio si vivía en su piso solo pero también en esa casa vivían sus padres eso también fue otro choque porque me sentía así como vigilada como no sé nunca había trabajado con una pareja y ya venía con con mi depresión de invierno del diciembre que pasé ok ok ahí como me sentía ya ya estaba medio frustrada todo lo demás me retiré en julio terminé con mi pareja me reencontré con el actual padre de mis hijos que eh ya nos conocíamos y en el dos mil veinte eh me voy a colonia y voy a trabajar en el llevaba a trabajar en el hospital san francisco y ahí súper espectacular bueno ya va ok eh me quedé en que me fui para para colonia pero no leí que para ver en ser me pedían el nivel de alemán b2 para poder ser el krankenschwestern que krankenschwestern es enfermera profesional porque frege kraft eh frege kraft también es enfermera profesional pero yo era yo trabajaba como frege helfer que es auxiliar o sea no se le hizo auxiliar si pero no estás no eres profesional obviamente eres la auxiliar ok también tenía otro contrato laboral durante tres años el cual obviamente no lo cumplí porque ya venía con mi depresión de invierno se junto que ella también no salía no rompía en la no conocía a nadie no conocía a nadie me sentía vigilada ok renuncié me vine para república checa eh conseguí un empleo ahí se me olvidó el número por otro pueblo pero no ok ese no fue porque ahí empezó la pandemia después en julio no en julio no el febrero marzo como en sí como en abril hice una entrevista por sky para trabajar con enfermera en un hospital que es el hospital san francisco quedé aprobada pero mi estatus de residencia ya era de aquí de república checa o sea podía residir libremente y trabajar aquí en república checa para alemania necesitaba una visa esa visa la necesitaba sacar eh desde venezuela imagínate y aquí no había no hay embajada no trabajar la embajada venezolana aquí en república checa eh era tiempo de pandemia eh total que no pude seguir en el hospital de colonia otra cosa que quiero decir si se vienen solo pueden venirse a trabajar solas o solos pero a una ciudad grande no a pueblo porque un pueblo les va a pegar la depresión las personas tienen un intelecto diferente no hay personas jóvenes que eso también es otro otro choque no ves personas jóvenes puro abuelos y abuelas que no es que hay si sea malo sino que eres joven necesitas personas jóvenes más si eres de la ciudad de venezuela el hecho es que si vale la pena ser enfermera en alemania si vas a un pueblo es porque ya tienes familia pero si no aún no tienes familia eres soltero y quieres hacer una vida conocer personas te te recomiendo que vayas a ciudad grande que vas a conseguir más extranjeros gente joven también trabajadora eh ya más estudien alemán un poquito y aprovechen que este 2024 la enfermera va a ganar 4000 euros obviamente esos 4000 euros no se me imagino que le hará quedado 2500 porque todos los impuestos que se pagan en alemania son bastantes por todo se pagan y que otra cosa colonia yo me enamoré de esa ciudad alemana puras personas jóvenes pues fue increíble y no pude continuar porque no tenía visa y aquí en república chica no hay embajada de venezuela para tramitar eso tiempo de pandemia raspé la prueba y raspé la prueba de uno porque me faltaba muchísimo para escribir gramáticamente de hecho en el vídeo pongo la prueba que el resultado de todo lo que pasó y en colonia que es una ciudad grande y el hospital increíble te piden el nivel de idioma B1 para ser enfermera profesional ya no eres auxiliar ser una enfermera profesional y ganas 4000 euros y el B1 no es que me parece súper fácil pero solamente tienes que saber de la gramática de la ortografía y bueno en la prueba lo ven pero si vale la pena así que pendientes de si deseas migrar cumplir algún sueño tener experiencia laboral en otro país sirve de currículum espectacular espectacular ah ok que tienes que tener el currículum porque es súper súper fácil nombre fecha de nacimiento y lugar a ver si estás soltera casada o divorciada a qué país perteneces si tienes hijos tú chul chul bildung o sea desde en qué momento empezaste el kinder la escuela secundaria el liceo la universidad la licenciatura y tu experiencia laboral mi primer trabajo fue en el locatel de la castellana no en el locatel de la candelaria en el 2005 y trabajé hasta diciembre del 2016 en el hospital militar este que más de mi experiencia laboral de aquí de Alemania sale desde mayo 2018 hasta febrero 2019 febrero 2019 hasta julio 2019 en el geriátrico mi idiomas mis idiomas mi lenguaje español maría español inglés escrito y hablado nivel B1 estudiando nivel B1 de alemán este si eso es lo que recomiendo realmente aprendan la ortografía y la gramática alemana porque para mí es lo más difícil hablarlo y todo lo demás es súper más fácil pero teniendo escuela y compartiendo con personas más jóvenes o sea no más jóvenes, jóvenes al igual que tú o de tu edad porque yo no soy ninguna joven pero sí vale la pena sí vale la pena así que este fue mi resumen de mi experiencia laboral es que uno si vienen solos o sin pareja o sea si vienen solos y sin su familia les recomiendo que vayan a una ciudad grande y si no vienen solos y con familia entonces mejor vayan a trabajar a un pueblo que los pueblos todo es más tranquilo más relajado como para personas que tienen familia allá y qué más y bueno nada éxito para los que quieran migrar otra cosa importante que cambiaron las leyes migratorias para el nuevo año en Alemania ya no es tan tan tedioso como antes así que nada empezar a traducir apostillar y legalizar para Alemania visitar la página oficial de la embajada de Alemania y listo si eres profesional puedes cumplir tus sueños ahorrar dinero y bueno si eres aventurero y quieres aprender un nuevo idioma Alemania es una buena opción chao yo 10 2 y 2